hola amigos mi nombre es carlos soy de byway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo crear un efecto de animación utilizando multicapas y lo vamos a conseguir utilizando Elementor Pro el ejemplo que vamos a recrear es este de aquí en el que cuando hacemos scroll nos hace este efecto vale y como he dicho lo vamos a hacer utilizando Elementor Pro bien antes de entrar en lo que es el tutorial os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo en el canal le diráis un like o suscribiréis al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también si tenéis alguna duda o pregunta podéis dejarla en comentarios y si puedo pues os ayudaré bien antes de empezar el tutorial os tengo que aclarar qué vamos a trabajar con varias imágenes y las imágenes deben ser un png vale y cada png es uno cada uno de los elementos del efecto multicapas es decir la nube es una imagen con un fondo transparente la montaña esta montaña es otra imagen con todo el fondo transparente y esta otra montaña con el hombre pues es otra imagen con un fondo transparente bien vamos allá con lo que es el tutorial yo voy a empezar de cero entonces voy a crear una sección de una columna le voy a decir ancho completo sin espacio entre columnas el alto de momento lo vamos a ajustar a pantalla luego ya lo modificaremos posición de la columna arriba alineación vertical arriba y el desbordamiento oculto lo siguiente que vamos a hacer nos vamos al avanzado y vamos a definirlo un margen cero y un relleno cero y vamos a hacer lo mismo con la columna que hay dentro vamos a la columna avanzado margen cero un relleno cero lo siguiente vamos a insertar nuestra primera imagen vale nos vamos a estilos y aquí le vamos a decir un ancho del cien por cien vale y ahora vamos a seleccionar la imagen mi primera imagen va a ser la nube la inserto le digo tamaño completo vale y ahora lo que vamos a hacer es irnos al avanzado y en posicionamiento le vamos a dar un valor de absoluto vale la posición arriba ya está bien duplicamos la imagen y ahora lo que vamos a hacer es insertar nuestra segunda imagen del multicapas vale y aquí no deberíamos hacer nada porque como hemos copiado la imagen todos los ajustes ya están creados duplico de nuevo la la imagen y cargo mi tercera imagen vale aquí en la sección creo que me dejaba algo no está bien vale entonces ahora estando en la sección nos vamos a ir a estilos y vamos a definir un degradado de fondo vale en color inicial un poco más amarillo quizá no tanto bueno una cosa tal cual vale así estaría bien y entonces ahora lo que voy a hacer es estando en la sección le voy a decir altura mínima vamos a definir el view hey y vamos a modificar el alto vamos a tener como referencia el alto de de la sección para ajustarlo a la altura de la última imagen vale vale así me está bien ahora vamos a crear una sección de bajo vale yo le voy a dar un alto mínimo de 400 y aquí lo que voy a hacer es ponerle el mismo color que la última imagen vale para ello y aquí tengo el color guardado me voy a estilos color de fondo vale aquí por ejemplo bueno lo voy a hacer muy rapidito le pongo un encabezado voy a centrar un poco de estilo una cosa rapidita vamos a aumentar el tamaño y aquí bueno este tal cual ya está bien así no no es no vamos a entrar en mucho detalle de esto porque no es el ejercicio que tocamos vale entonces ahora una vez tenemos hecho esto lo que vamos a hacer es ir imagen por imagen vale y nos vamos a ir a efectos de movimiento efectos de scroll scroll vertical vale y aquí cada uno pues deberá ir jugando con los ajustes en relación al movimiento al movimiento que quiera conseguir vale por ejemplo venga si esto está bien me voy a la segunda imagen me vuelvo al avanzado y entonces efectos de movimiento efectos de scroll scroll vertical y aquí por ejemplo la animación arriba y le voy a bajar un poco la velocidad vale me voy a la última imagen y repito la operación me voy a avanzado efectos de movimiento efectos de scroll scroll vertical y aquí a ver vale le voy a bajar un poco porque veo que al hacer el scroll veis como se ve aquí esto pues le voy a bajar un poco vale entonces para que haya un poco más de scroll voy a hacer la última sección más alta voy a ajustar a pantalla y ya está vale y entonces bueno pues ya tendríamos poco el efecto de crear multicapas con Elementor vale hacemos el scroll y ahí tendríamos el efecto con multicapas vale bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego vamos